Y ya lo están viendo en pantalla, por fin se nos hizo, se dejó querer ya a Jorge Iván Estrada, el Guti, aquí lo tenemos, ¿cómo estás carnal? ¿Cómo te trata la vida ahorita? Todo bien, gracias a Dios, ahora sí con la nueva normalidad, aguantando un poco el encierro en la cuarentena. Te veo muy relajado, muy muy relajado y muy preocupado. No, pues ahorita sí, estamos tranquilos, no ha sido nada fácil, yo creo que para nadie, pero bueno, hay que echarle ganas. Así es, así es. Oye Guti, pues mira, la verdad tú tienes mucha historia aquí en el club, en el equipo de Santos Laguna. Tú, si ahorita hiciéramos un libro de Santos Laguna, tú, tu nombre, estarían muchas páginas de este libro de la historia de Santos Laguna. Pero además, antes de entrar a la historia de Santos Laguna, tu vida futbolística está llena de curiosidades, de casualidades, de actos inesperados, que uno cuando se pone a ver videos y a escucharte esa cara, pues la verdad fuiste un bendecido, un bendecido de Dios por el fútbol. Sí, la verdad que sí, pero no fue nada fácil. De hecho, como lo dices tú, son de esos casos raros, ahora sí que como lo del programa La Rosa de Guadalupe, pero que cuando menos lo esperas te llega el airecito. Este, fíjate que lo he comentado en varias entrevistas o así entre amigos también, sobre todo, que yo busqué en varias oportunidades ser futbolista profesional. Y yo pensaba que, bueno, llegué a pensar que ya no se me iba a dar. ¿Y por qué llegué a pensar que ya no se me iba a dar? Porque a la edad de 12 años, a mí me invitaron al Club León a ir, pues ahora sí que a Fuerza Másica del Club León. En un nacional me dieron y eso. Y yo en aquel entonces, pues no pensaba o no quería en ese momento irme de mi casa con mi familia. Y años después, a los 15, que ya empecé a buscar el ser profesional, le busqué por equipos como Atlas, que hacían pruebas, pues, Chivas, a la América, fue el último, a una escuela de América, Pachuca, y así varias oportunidades y ninguna que den. Entonces, la última que fue América, que estuve más o menos como un mes en una escuela ya en el DF, entrenando para poder llegar a las fuerzas básicas, pues no se me dio. Yo me regreso con, pues ahora sí con la decepción de ya no llegar a ser futbolista profesional, me regreso a mi ciudad a querer estudiar, a terminar mis estudios. Y cuando menos pienso, en un par de semanas anuncian que iba a ir un equipo de primera, cosa que se miraba a lo lejos. Pero no, de esas promesas que hacen, ahora sí que mucha gente no cumplen. Yo creo que todo el mundo pensó eso, pero ya cuando dijeron, no, sí, va a haber equipo de primera, porque eran en tres meses ya empezaba el torneo. Bueno, entonces era una cosa de hacerlo de un día para otro. No había ni estadio, ni equipo, no había nada, pues. Y de una, se armó. En dos semanas presentaron el equipo, había nomás diez jugadores, cosa que me ayudó. Y de ahí para adelante se me dio la oportunidad. Sí, de hecho, o sea, has hablado que un camarada tú y es el que te invita, y tú como, ya, no, no quiero ir. Y te agarran a ti y a tu compa, pues, dicen que qué pasó, ¿no? Sí, mira, fíjate que ese también es un caso muy curioso y chusco y, pues, afortunado. Este, pues, tú bien sabes que en cada ciudad o en cada municipio nos conocemos casi todos los del medio futbolístico. Entonces, en el amateur, pues, yo jugaba fútbol de salón, fútbol rápido, fútbol nueve, fútbol, zóquer, fútbol, de todos los fútbol que había, de lunes a domingo. En todos los torneos estaba, y todos nos conocíamos. Todos los chavos, no sé, alrededor de 500 chavos que hay acá en ese momento que estábamos en la misma liga, pues, nos conocíamos. Y yo era, pues, conocido igual que este amigo. Y yo cuando regreso, pues, ya te digo, regreso con la decepción de ya no se me dio. Entonces, hubo un día donde anuncian que iba a haber pruebas. De hecho, yo no miré el anuncio. Él me habló y me dijo, oye, ¿ya viste que va a haber pruebas para entrar a Dorados, en el equipo de Dorados? Y le dije, no, mentiras, todo eso, te cuento. Y, de hecho, sí era así. Era pura mentiras. O no sé dónde lo habrá escuchado él. Según yo lo había visto en el periódico, pero yo no lo vi. Entonces, él me dice, no, no, vamos, vamos. Vas a ir en el club barrio. Era un club allá en Culiacán. Ah, bueno, iban a entrenar ellos como a las nueve. Vamos. Y dije, no, ya no voy a ir. Es pura mentira. ¿Para qué? No sé qué. Aparte, tengo que ir al escuario. Ándale, güey. Y dio la casualidad que a mi amigo le acababan de prestar por primera vez el carro, un zurito cuadrado de esos viejones. Y, pues, vivíamos casi de esquina a esquina, que, pues, a lo mejor no es muy grande Culiacán, pero, pues, sí, está largo el trayecto. Entonces, me dice, yo paso por ti. Y le dije, ah, no, no manches, nos teníamos que ir como a las ocho, siete y media. Tenía que pasar por mí para poder llegar al entrenamiento ya donde iban a entrenar Dorados. Ándale, yo paso por ti. Y dije, ah, no. Ándale, pues, pasa por mí. Y yo me fui a la escuela. Dije, nada, este güey no va a pasar. En las siete y media. Y de una llegó a la escuela. Ey, vámonos. Que, ala, pues, fui por mi uniforme. Traíamos un uniforme del Barcelona en ese entonces porque jugamos en un equipo que se llama La Concha y utilizábamos el mismo uniforme. Y, este, íbamos. Ay, fui por mi uniforme. Íbamos vestidos igual. Igual. Entonces, cuando se va a hacer la prueba, que ya es, también te digo, este, sonará repetitivo, pero no iba a haber prueba. Termina el entrenamiento Dorados, habíamos como 50, 60 plebes ahí, morros, pues, de la misma edad, más o menos entre 17 y 19 años, esperando a que acabara el entrenamiento porque iba a haber pruebas. Y no, todo el equipo terminaron, recogieron todo y se iban. Y a la vuelta de la esquina se paró el camión y todos, ah, ya ves, te dije, eran mentiras. Y se baja el entrenador, que era Juan Carlos Luchares, la pájara, y su auxiliar, Mario Orteaga. Y ya llegan y, a ver, júntense, ya nos juntamos ahí todos los plagas ahí. A ver, oigan, chau, nos están diciendo que les comentaron que iba a haber pruebas y eso. No, pues, sí, es que anunciaron que, no, la verdad, este, no sé quién lo habrá hecho. Aparte, nosotros no nos comunicaron, ya nos dio un discurso y eso. Y al terminar el discurso, el auxiliar le dice, Juan Carlos, pues, ya estamos aquí, vamos a verlos. Dice, Juan Carlos, bueno, va, pues, dile al doctor que se lleve al equipo, que vayan a comer al hotel y todo. Ah, güey, ponga, anótense en este libreta y pongan su posición y hagan los equipos. Y ahí armaron todo, pum. Hicimos como unos tres interescuadras de 20 minutos. Sinceramente, después de eso, pues, menos ganas me dieron a mí de darlo todo, ¿verdad? Pero, pues, también había gente conocida ahí que a lo mejor le influyó a la juego. Oye, pues, ese es el guti, lo que sea. Y el caso es que mi amigo se andaba volando como nunca. Y de vuelta, fa, 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 fa. Y yo no andaba con todo. Como cuando te va a ver la morra, ¿no? Así. Sí, ándale, 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 así, bien lucido. Y termina la prueba y ya nos dice, no, pues, dan cinco nombres. Entre ellos dan mi nombre, Carlos Pinto, Carlos Uriarte y dos porteros. Y ya nos invitan así, normal. Oye, pues, nomás para invitarlos a entrenar a la tarde. Y tan, tan. Ah, bueno, está bien. Y, pues, ahí termina el entrenamiento del desti. Pues, de camino, pues, me llevó a la casa de mi copo todavía. Este, iba a decir, eh, güey, la neta. Yo jugué mucho más, perro, que tú. Me dice, se me hace que se equivocaron, güey, la neta. Entonces, pues, yo dije, yo también todavía no lo miraba como un hecho. Era como, nomás nos invitaron a entrenar. Y sí, dicho y hecho, volvimos a ir a entrenar a la tarde. Entrenamos. Y a la mañana siguiente, oye, pues, vení a entrenar mañana. Sí. Entrenamos a las nueve, termina a las once. Y terminado entrenamiento, nos dice, ¿saben qué? Van a viajar con nosotros. A Mazatlán, que era la pretemporada. Ah, pues, vamos. Y fue una, así fue de una. Y te digo que en dos meses, de estar jugando fútbol rápido, fútbol de salón en todos los torneos amateur, estaba debutando en primera. Oye, Guti, pues, dices que es muy común, ¿no? Que futbolistas que andan por todas las ligas, de repente ahí a ellos se les perdona el arbitraje. Tú eras de esos jugadores que no pagaba. Fíjate que casi siempre tuvimos patrocinios. Yo siempre jugué para una escuela que es de la UAS, la universidad. O sea, entonces, fíjate que ahí nos apoyaban con los uniformes y con inscripciones y todo, por ser parte de la escuela. Pero sí me tocó, por ejemplo, en el torneo de los fútbol de salón, de fútbol rápido y eso, si nos tocaba de cooperar con el arbitraje, a huevo, pues, no, no se fue en Tamané. Y, pues, no somos pudientes todos. Pero siempre fuimos, no es por ser agrandados, pero sí, con los jugadores que jugaban, ahora sí que siempre estuvimos juntos, que eran los de la UAS y jugaban calados para todos los torneos, pues, siempre había alguien que, vamos a conseguir un patrocinio para este torneo y jalan. Sí, ya, pues, lo conseguían. Y, pues, ya teníamos, a ver, cuenta que el uniforme y todo el torneo pagado, pues. Era lo chido, pues. Ahora, hoy en día, que si en mis tiempos me hubiera tocado, ahora a los jugadores les pagan y les pagan bien por jugar, pues, a todo dar, ¿verdad? De hecho, pues, me han ofrecido ir a jugar y eso, pero le dije, no, la neta, ¿para qué? Te soy sincero, empecé a jugar aquí, unos buenos amigos aquí me invitaron a un torneo de la Libra aquí en Monterrey, hace como un año. Y dije, ah, pues, voy a ir. Ah, pues, que venga a ser parada, está bien. Le dije yo, va, tranquilo, ¿no? Voy a cotorrear, nomás voy a tocar la bola y a jugar, y, pues, está bien a todas. Nada, puras peleas. Puro pelear con el árbitro. Yo no sé cómo le hace el árbitro, pero son 22 jugadores gritando del árbitro, no se ponen a jugar. Y, nada, jugué como cinco partidos y le dije, no, señor, que esto no puede. Según iba yo para relajarme, terminaba más estresado. No, sí. Sí, te digo, porque yo de repente me aviento unos partidos ya de FUT7, porque ya no van las piernas ni la panza tampoco dejan, ¿no? Y de repente sí hay futbolistas que dicen, no, pues, este vato, pues, es bueno, pero, pues, pues, que no pague el arbitraje. Y, además, vamos a pasar por él también, pues, ¿no? Así debe ser, se lo ganó. Sí, 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 se lo ganó. Y eso que dices, sí, es cierto. O de repente que estás en un parque y están quemando acá por otro lado y te quedas todo lorneado, ¿no? Sí, suele pasar, sí. Sí, suele pasar, sí. Y ahorita que, pues, ya grandes, pues, 35, 37 años, uno se pone a pensar, ¿para qué me pongo a pelear? Pues, sí, ya no puedo, pues, ya no... No, y pura frustración, porque ya no te da, pues, entonces, lo que quieres es ganar al árbitro, no vas a ganar. Y, aparte, te pones, imagínate, 22 cabrones gritando al árbitro que el árbitro, nada, no es jugar, eso ya no es jugar, es ir a sufrir el fútbol. Es lo que decía un camarada, fíjate, dice, no, a mí el fútbol me gusta porque me relaja. No, a mí también, digo, pero ya en el campo ya valió. Sí. Ya uno se vuelve loco ahí. Así es. Oye, Guti, pues, mira, ahorita mencionas ya tu paso por Primera División y hay una anécdota muy buena que, para la gente que no la ha escuchado, tú estás en un hotel o en un lugar y estás viendo un partido de Santos y te dice tu compa, si te llamara Santos, tú, no, 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 pone las cruces así. Cuenta esa historia. Lo que pasa ahí, yo estaba en Coatzacoalcos, me habían cepillado de Veracruz y nos mandaron, en aquella vez, los equipos de Primera División tenían que tener una filial en Primera y Coatzacoalcos era la filial de Veracruz. Entonces yo, nos mandaron allá, bueno, terminamos yendo porque en Veracruz no nos tomaban en cuenta y nosotros íbamos de jueves a domingo, mi compañero y yo también estábamos en Veracruz los dos, entonces siempre nos tocaba concentrar juntos y casualmente comentaba que siempre nos tocaba ver los partidos de Santos, pues sí mirábamos otros, pero casi siempre nos tocaban los de Santos y pues Santos en ese torneo iba ganando y faltando cinco minutos lo empataban y le daban vuelta o terminaba empatado o terminaba perdiendo o les terminaba, no daban una. De hecho, ese Santos hizo 11 puntos hizo 11 puntos en ese torneo y ya en los últimos partidos me dice mi copa, hermano, me dice, imagínese que le hablen ahorita de Santos porque la cotorreábamos, porque decían, no, manches, estos vatos están bien salados, no puede ser que hayan perdido, se iban ganando hace dos minutos, ya perdían en tiempo de compensación, los clavaron. ¿Qué onda? Si te hablan, ¿qué les dices? No, le dije yo, qué onda. Yo venía de descender con Dorados, entonces para mí fue un golpe duro en lo que es lo anímico de que, ah, ya no quiero volver a pasar por el descenso y había ido a Veracruz, que también iba a pelear el descenso, pero no tan metido en el fondo, pues. Entonces dije, no, ir a Dorados, quería ir a Santos, es como volver a descender, esos compas no se van a salvar, les dije, están salados, mira, mira. Fallaban unas bien fáciles, no, 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 bien salados. Y me dicen, ¿qué te hablen? Nada, pues no. Para no hacerte la larga, este, nosotros nos toca entrar a Lijilla y entramos a cuarto final. Pues cuando entramos a cuarto final, en el primer partido de ida, nos tocó ahí en Coatzacoalcos contra Puebla, este, ese día del juego me habla precisamente el entrenador que me reclutó en Dorados, que es Juan Carlos Chávez, que tenía buena amistad con, tiene buena amistad con Daniel, y me habla, y ya, teléfono desconocido. Oye, Ivancito, ¿cómo estás? Habla Juan Carlos. Ah, ¿qué onda, profe? ¿Cómo estás? Este, oye, Ivancito, ¿cómo has estado? Estoy viendo que estás en primera. Ah, ¿cómo estás? No, bien. ¿Y si estás jugando? No, pues sí, a ver. Y pasaron. Ah, sí, estamos en cuartos de final. Vamos contra Puebla, el líder. Ah, no, pues ya empezó a ver con Torrera. Oye, pues te hablo por lo siguiente. Este, me, hoy tengo un amigo, Daniel Guzmán, que está en el equipo de Santos. Y yo nomás me quedé, volteaba a ver a mi coma, y fue, no, manches. Ah, sí, profe, ¿qué pasó? No, pues, están armando un buen equipo, porque van a pelear el descenso, el siguiente torneo. No sé si te ha tocado verlos. Y yo le dije, algunos partidos, profe, pero no todos. Y, pero, ¿qué onda? No, pues, Daniel está interesado, se acordó de ti, se acordó que cuando enfrentaban, él traía tecos, tú estabas en Dorados, le gustó mucho cómo jugabas. Y, pues, quería ver cómo estaba tu situación ahí en Veracruz, porque te había perdido, pues, ahí el dato, pues, no sabía dónde estabas, y no estaban tomando en cuenta. ¿Qué onda? Que, nada, no, pues, yo le dije que he estado jugando en Veracruz, pues, revisar mis estadísticas, jugué como unos ocho partidos ahí en Veracruz, en Coatzacoalcos. Entonces, que ve ahí, he estado jugando todo, y, ¿qué onda? ¿Qué le digo? Que sí te quiero decir, si, para que empiecen a preguntar por ti, ¿sí quieres irte? Profe, claro que me quiero decir, claro. Por supuesto, te la pregunto, fende, casi le digo. Este, solo que sí le hice un comentario, ¿sabes qué? ¿sabes qué, profe? Antes de usted me habló otro profesor que tuve, preparador físico, que está en Querétaro, y que él me dijo que me quería llevar para allá, y me dijo lo mismo, que si iba a ver cómo está mi situación, le dije que así, 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 le conté, y él habló con la directiva de Veracruz, y me dijeron que no me iban a soltar, y el entrenador me habló y me dijo, oye, Guti, pues las cosas están súper difíciles, te quieren vender como si fueras David Beckham, en aquel entonces David Beckham era el jugador machón, o sea, y pues la verdad, pues, este, es ilógico ese precio que te quieren poner, y no sé qué, no, no, ya sé, profe, no sé qué, a ver si puedes hablar con la directiva que te dé chanza, vamos a ver si te quieren prestar, en aquel entonces, que yo me imagino que Veracruz, pues como todo, ha puesto un puesto alto, un precio alto, para que no me dejaran ir, porque pues a lo mejor el entrenador, el que estaba en ese momento, no me quería, pero a lo mejor si venía otro entrenador, y me iba a querer, yo me imagino que fue así, el caso es que le digo eso al profe Juan Carlos, y ya me dice, no, mira, no te preocupes, ellos se van a terminar por arreglar, no sé si tengo relación y eso, pero pues ya depende de ellos, yo nomás quiero saber si querías ir, ah, no, sí, profe, dígale que sí quiero ir, perfecto, y pues, como a las tres semanas, ya me habló mi representante, y sabes qué, tienes que presentar un manzanillo, con el equipo de Santos, y pues a tu verdad, y qué decías, no, y pues ni modo, a sufrir un ratito más, sí, fíjate qué curiosa es la vida, no, porque hay una foto ahí, que te voy a hacer honesto, cuando llegas de refuerzo, está Osvaldo Sánchez, está el chatito, Fernando Ortiz, Ludueña y tú, entonces yo empecé a ver, ah, está bien, pero ella se demora, pues quién sabe, a lo mejor, y por ahí, le dan los gozos y se olvida, y no hombre, ahorita estás puesto en la historia, de la historia de Santos Laguna, de hecho pasó que después llegó Matías también, no estuvo en la presentación, pero llegó Matías Bozo después, entonces, pues, yo me acuerdo que vi como en un diario, no me acuerdo, que con los cinco, no sé, grandes o héroes, no me acuerdo, como lo pusieron, Santos iba a salvar, y pues yo no figuraba, ni siquiera para nada, que está bien, que yo lo he comentado, a lo mejor eso me quitó alguna, algún poco de presión en el tema, de lo que es, pues ahora sí, el ser un refuerzo por un equipo, pues, a mí me ayudó eso a lo mejor, y yo a gusto de que me sentí como en casa, y la verdad que Daniel, desde que me recibió, me hizo ver cómo iba a estar la cosa, y qué es lo que pretendía de mí, y me hizo sentir con mucha confianza, que eso es lo que yo creo que al final de cuentas, fue lo que me ayudó a desarrollar mi mejor fútbol ahí en Santos. Oye Guti, y pues imagínate, pues llegas con estos monstruos, ¿no? del fútbol mexicano, y empieza mal, la neta, el equipo empieza mal, seleccionó Osvaldo Sánchez, y con el descenso encima, pues, ¿cómo fue para ti, pues, jugar con esta presión del descenso, pues, y viniendo, pues, como alguien de refuerzo, pues, que se espera más de estos tipos de jugadores? Pues mira, este, había presión para todos, la cosa era que, pues, como dices tú, empezamos mal, pero no empezamos mal, en el sentido que jugábamos mal, sino que traíamos la inercia, de lo que te acababa de comentar, del torneo pasado de ellos, llegábamos, la fallábamos en la raya, pegaban el post y se salían, todo en contra, todos nos marcaban un penal, o fallamos penal, no, no, era algo, contra Querétaro fue impresionante, que fue un partido muy cerrado, y tuvimos un penal casi al final, y lo falló Matías, lo probó, no, unas cosas así, y en la inercia, como se lesiona, el balde, todo, pero, pues, nunca bajamos los brazos, yo creo que todos, realmente, llegamos a entrenar, llegamos, este, así como la presión, y todo así, ay cabrón, pues no ganamos, estamos, cada vez nos separamos más de Querétaro, y, pues, de una cambió, este, yo ya traía la experiencia, de lo del descenso con Dorados, nos habíamos salvado un año, y al siguiente año descendimos, entonces, yo no quería volver a sentir eso, pues, pero ya estando ahí, este, yo creo que a mí me sirvió, sobre todo, a sobrellevar, toda esa presión, porque yo, a pesar de lo que estábamos sintiendo, todo, de la presión que había, yo sentía que, tanto la afición, cuerpo técnico, directiva, medios de comunicación, y todos, estábamos en el mismo canal, y que eso, nos iba a ayudar a sacar, y sí fue eso, yo no me acuerdo que, en ese torneo, hubiera críticas, no, que el equipo, está muy, son malos, y que no van a descender, no, era todo para el anoque, está jugando bien, no más que noque, todos hablaban bien del equipo, pues, y todos apoyaban, la afición, no había uno, donde abucharan, al contrario, perdíamos, y todos apoyando, terminó el partido, y después, en unas temporadas, ya exigía de otra forma, pues, pero mientras tuvimos el ascenso, yo creo que todos vieron, que se iban a perjudicar, de alguna otra forma, sino el equipo, el equipo que da en previsión, sí, es que sí, es cierto, o sea, sí lo veíamos con ganas, y después, pues ya, cuando se llega, pues la salvación, entramos a la liguilla, y perdemos por la tabla, pues ahí, así es, y después, de esa inercia, al torneo siguiente, líderes generales, ahí, ¿cómo cambió el chip, entre ustedes? Pues mira, cambió desde que, desde la jornada 7, de ese torneo, de que peleamos el ascenso, ya el equipo, ya se soltó, desde ahí empezamos a ganar, empatar, ya no, ya creo que no perdimos muchos partidos, y llegó el siguiente torneo, y hasta creo que habíamos impuesto, récord de puntos, en el club, en ese torneo, no me acuerdo si fue así, este, y la verdad, pues es que ya llegamos, sin la presión, del descenso, al contrario, ya todos los jugadores que habían llegado, y todos los jugadores que estaban, ya mostraban su calidad, su, su, su fútbol, ¿no? Y era, ya, ahora sí que, más conocidos entre todos, ya éramos como una familia, nos conocíamos, muy bien, por todo lo que habíamos pasado, porque tuvimos un chingo de sesiones, en las cuales nos ayudó a nosotros, para poder, armar un, un buen conjunto, en lo deportivo, y en lo, ahora sí que en lo individual, sobre todo por, el tema, este, de vestidor, y eso nos sirvió bastante, pues, para que tuviéramos un, un excelente torneo, el siguiente, lástima, que ese torneo, sinceramente, arrasamos, pero en la liguilla, entramos, este, no entramos de la mejor forma, pues, yo creo que nos tomó por sorpresa, el ir a CEU, y Pumas, pues, entró con todo, la liguilla, ellos sabían que tenían que sacar, ventaja, y nos pasó por encima, cosa que ya no nos pudimos recuperar, y Pumas, siempre ha sido un rival difícil, no sé si tenga que ver, la altura de la Ciudad de México, si les, si les afecta a ustedes, para jugar allá, si afecta, si influye, a lo mejor no tanto, pero si influye, sobre todo ese estadio, ese estadio es el más complicado, cuando vas al DF, porque, no sé si sea por la pista de Tartano, por lo como esté el estadio, se te hace grandísimo, y si, aunque digan todos, o piensen, cualquier persona ajena al fútbol, un aficionado, o quien sea, no manche, cómo pueden cambiar su estilo de juego, tan radical, de una cancha a otra, de un estadio a otro, porque van de visita, o estés de Ocar, si cambia, sobre todo, porque la cancha local, la conoces, de pe a pa, sabes, este, más o menos, hasta, hasta ni, ni ve, sin voltear a ver, sabes dónde puede llegar a estar, me encontraré en Ceú, es un estadio, y parece el estadio de los supercampeones, para que nunca termina, si te acuerdas la caricatura, que todo es un episodio corriendo, y así pues, y, y pues eso a lo mejor influye, y, lo contrario, pues el equipo de Puma, lo conoce bastante bien, saben cómo moverse y todo eso, entonces, sí cambia, y sí influye, pero no, este, hemos tenido, yo en aquel momento tuvimos buenos partidos allá en Ceú, en aquel entonces, en esa liga, sí nos tomaron por sorpresa, la verdad. El guerrero es un sentimiento, el que se lleva en el corazón, daría toda mi vida, porque el partido, ¡alte guerrero! ¡alte guerrero! ¡alte guerrero! ¡alte guerrero! ¡alte guerrero! ¡alte guerrero! ¡alte guerrero!